Yo soy Miguel y les voy a leer una serie de catastróficas desdichas de Demon State y les voy a leer un capítulo. El tramo de carretera que sale de la ciudad pasando por el puerto frumoso hacia el pueblo de Tedía es Esquizas, el peor del mundo. Se le llama el camino piojoso. El camino piojoso se recorre campos de un color gris enfermizo donde un puñado de árboles se asfacta tan gritas que solo con mis raras te pones enfermo. Hola Dios, yo les doy un saludo a Letras Chiquitas.